¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer el reto de si lo encuentras te lo quedas ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Pero bueno, me hizo gracia, así que decidí aceptar el reto Y si te gusta este tipo de vídeos, busquenme los que dejes un buen like, te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones En fin, que ya no me enrollo más y ¡vamos a empezar! Rinconeros, pues estamos en un hipermercado porque hemos venido a comprarle a Ani el material escolar para la vuelta al cole Ani, ¿qué necesitas comprar? Libretas, bolis, lo típico ¿Te has traído la lista? Ups Bueno, ¿has pillado el cuaderno? Sí Venga, pues vamos a seguir, queda un montón Venga, va ¿No viene cartabón? Ojo, no viene cartabón ¿De colores cómo vas? Bien, voy bien, prefiero papá, tengo mucha hambre Bueno, pues a ver qué le doy ahora de comer Ani, mira lo que tengo aquí para comer ¿Qué? Ven, a ver Ani, ¿qué prefieres? ¿Joyos o Babibel? El Babiel Además de llevar un montón de amigas mías al cole y la verdad es que me lo aumento ¿Y oye, esto qué es? Pues esto se llama Babibel Chase & Friends Entonces lleva aquí un mix de frutas que viene muy bien porque te da mucha energía El Babibel que está buenísimo y esto es pretzel Está buenísimo y es que cada vez que una amiga lo sacaba ya me veía a mí así Ya me daba y todo porque ya no hacía falta ni que le preguntase Es muy sano porque sí que es queso y frutas Claro Me gusta Pues vamos a comprar más Nice A ver de qué es esto Anda José, esto es súper fácil, ¿eh? Qué bueno El mix de frutas está buenísimo ¿Dónde está la niña? Que no sé qué libreta coger Está ahí con los Babibel No me hace ni caso Vale Alex, no nos está haciendo ni caso No ¿Sabes lo que podíamos hacer? ¿Qué? Comprar nosotros el material escolar Y se me ha ocurrido una idea para cuando volvamos a casa Ah, muy bien, porque yo tengo la lista Pues ya lo tenemos todo Bueno, pues venga, vamos para casa Venga ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti te parece normal que la niña no nos haya hecho ni caso comprando el material escolar? Pues no Se ha pasado un montón, ¿eh? Se ha pasado un montón Ya ves, habrá que enseñarla que las cosas hay que hacerlas bien A mí desde luego no me ha parecido bien su actitud Nosotros comprando el material escolar y ella ahí comiéndose los quesitos y sin hacernos ni caso Pues se me ha ocurrido una idea Ahora va a tener que esforzarse para conseguir su material escolar Se lo vamos a esconder por casa Ah, dices hacer como una gincana Sí, y le vamos a poner pruebas para que ella pueda conseguirlo Ani, se nos ha ocurrido una idea ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ani, ¿has colocado tu material escolar? Ani, ¿de una broma? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jobas! Nosotros no hacemos esas cosas ¡Os doy un TRE! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ocurre, Ani? ¿Qué? Te lo va a explicar la Mary, verás Pues como no nos has ayudado a encontrar el material en el centro comercial Ahora lo vas a tener que buscar en casa Sí, para que sepas que las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo Sí, sí ¡Os doy un TRE! Sí, mira, te damos un TRE Uno, dos y tres ¡Que es divertido, Ani! Que no, que no, que ya verás que divertido es ¡Sí, sí! ¡Divertidísimo, divertidísimo! ¡Uh, qué divertido! Empieza por el uno Vale Y léelo, a ver si te gusta ¡Oh, qué buena letra tienes! Como has querido merendar, ahora me tendrás que buscar Para empezar te diré que sirvo para borrar Así que donde limpias lo que ensucias me puedes encontrar O sea, esto es como una especie de ginkana Es como una especie de ginkana, no, es una ginkana Tienes que encontrar tu material escolar escondido por todas las cosas Vale, entonces ¿Y eso qué será lo que estás buscando? Prepara la lista, ya Venga, ya, 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 ya Pero te voy a correr Donde limpio, a ver Donde limpias lo que ensucias Donde limpias lo que ensucias Puede ser ahí Donde limpias lo que ensucias ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, 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 sí A ver, venga, venga Muy bien, campeona Pero alguna vez ¿Has pensado que después de limpiar tus uñas Usarme de este modo? Después de limpiar mis uñas ¿Qué puede ser? Después de limpiar mis uñas Después de limpiar mis uñas Salme de este modo ¿Qué es lo que estarás buscando? ¿Qué es lo que estarás buscando? Mira Aquí Con todos mis pintaguñas El tífes Vale ¿Quieres el primero? Ah, ahora como ya he terminado Aquí no hay nada pegado Entonces Ahora tengo que usar la segunda pista, ¿no? Sí Vale Venga, sigue, sigue ¡Qué divertido! A ver ¿Ahora quieres un compás? Pues sí, claro Para... ¿Necesitas un compás? Para plástica Que me quieres dibujar Busca dentro y me encontrarás Que me quieres dibujar No, no, no has leído bien Lee bien, lee bien ¿Te dicen lee bien en el examen? No sabes que tienes mal la respuesta Yo, pero cuando me lo dices me pongo Lee bien, le bien, venga Sí Que me quieres dibujar Busca dentro y me encontrarás Piensa un poco, Ani ¿Con qué dibujas con un compás? Círculos Muy bien ¿Y cómo es el círculo? Redondo ¿Y en casa hay algo redondo donde puedas meter algo? Tic-tac, tic-tac ¡La lavadora! ¿Será la lavadora? Pues tu padre se va dando contra los pueblos de la casa ¿Será la lavadora? ¿Será la lavadora? ¿Será la lavadora? Puede ser, puede ser ¿Será? 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 ¿A mí? ¿Será? ¡Mira! ¡Neviosa! Lore que de eco ¡Para de paso un babybel de premio! Me lo tomaré al final para celebrarlo Rodando como este quesito me he movido Donde he terminado dicen que es un sitio mágico ¿Sitio mágico? ¿Juuu? ¿Juuu? ¡ Hogwarts, la viosa! ¿Sitio mágico? Un sitio mágico en tu habitación ¿Dónde decimos que es un sitio mágico en tu habitación? ¿Dónde todo el mundo que viene se sienta y está super cómodo y dice? Es que es eso Ah, estos son los prises que vienen con la caja de Babi Bell Están buenísimos Nos probaste en Nueva York Que hay más neoyorkino que yo Que hay más neoyorkino que los pretzels, Annie ¿La estatua de la libertad? Que buena, que buena Que buena Así Fernando no me regañará Bueno, pues ya tienes dos, Annie El Tipex y el compás Nice ¿Te está gustando poner al reto? Sí Reconoce que es divertido Sí, lo reconozco Bueno, Annie, ¿estás lista para la tercera? Sí Tienes muchas ganas de archivar Tantas como de estrenar Mi archivador, ¿no? Y estrenar En la bolsa de ropa diversa, ¿no? Oh 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 Ah, yo tengo mucha ropa que quiero estar en Y que no me dejas A ver Anda, mira Un compás encontrado sin haberme buscado ¿Te apetece merendar? ¿O me vas a buscar? Pues la verdad es que un quesito sí que me comía, ¿eh? Para reponer energías para seguir buscando Súper satisfactorio quitarlo Ya ves Y yo cuando era pequeña Con esto que quitas Que es así como de cera Hacía figuras ¿Sí? No pasaba bomba Moraba mucho Ojo, está buenísimo, ¿eh? A ver Un compás encontrado sin haberme buscado ¿Te apetece merendar o vas a buscar? Merendar, merendar ¿Qué puede ser merendar, Ani? ¿Dónde guarda la merienda mi madre? Bueno, pues me lo voy comiendo por el camino y voy a buscar A ver La merienda Ah, mira Aquí Aquí ha venido un ratoncito, ¿eh? Es que las gincanas dan mucha hambre Ahora toca pensar Porque llega el final Si mi forma es circular Así que ¿Qué tiene el círculo? El círculo, el círculo El círculo El círculo Final Ah, claro Mi escritorio Porque es un empezado, ¿no? Vale Mi escritorio A ver ¡Mírame, archivadores! Aquí están Sí, ya tengo mi material escolar Bueno, pues he aprendido que a los padres no se les vacila Y yo también he aprendido, Ani Y es que los niños en el recreo pueden tomar comida sana De forma divertida Bueno, pues mamá Ahora voy a preparar mi mochila Pero no he cogido nada para el recreo Pues es un fallo, Ani Porque sin llevar nada para el recreo no aguantas toda la mañana ¡Jobar! Ahora otra vez a volver al centro comercial Bueno, Ani, no te preocupes Que vamos esta tarde ¡Anda! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Lol! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y como sobra uno, pues para mis amigas ¡Ain't nobody like you! ¡Well, I could go a thousand miles As long as I'm with you! ¡Yeah, you're taking me high!